¿Qué es el presupuesto que le damos a la legislatura y que se tratará en la próxima sesión? Es un presupuesto que muestra una solvencia y un equilibrio fiscal más que importante. El presupuesto para Río Negro para el año próximo supera levemente los 19.000 millones de pesos, es casi un 38% más que el presupuesto aprobado para este 2014. Casi el 50%, 9.440 millones de pesos son destinados a personal. Tiene una previsión, un monto muy importante destinado a gastos de capital, entiéndase obra pública, inversión en equipamiento, en bienes y transferencias de capital a los municipios de más de 2.500 millones de pesos. Y tiene algunas aristas salientes, son que prevé únicamente una decisión política de incorporar personal en aquellas áreas sensibles que el gobierno pretende focalizar para el año siguiente, que son seguridad y salud principalmente. Tiene una participación cada vez más importante de los recursos propios, entiéndase los impuestos provinciales y las regalías. Han ido, estos dos fuentes de recursos provinciales han ido ganando terreno respecto a los ingresos de coparticipación nacional, lo cual es muy alentador porque nos hace de a poquito cada vez más sustentables financieramente. Y un condimento y una arista muy, muy importante es que el presupuesto 2015 no prevé un solo peso de endeudamiento de emisión de nueva deuda pública, cosa que no ocurre en Río Negro, al menos en los últimos 10 años, que son de lo que tengo uso de razón. En definitiva, es un presupuesto sostenible, sustentable, muy, muy equilibrado. El presupuesto prevé un resultado económico, un ahorro de más de 1.500 millones de pesos y un resultado financiero al cierre total del ejercicio de un déficit del orden de los 260 millones de pesos, que es aproximadamente el 1% del total del presupuesto. Como te decía recién, es la primera vez en mucho tiempo que no se prevé emisión de deuda. Esto es una política de gobierno, es una decisión que el gobernador y este gobierno ha tomado desde el mismo inicio de la gestión, de esforzarnos en no hacer del endeudamiento la herramienta fácil y simple del que esta provincia a lo largo de su historia ha usado y la ha puesto entre las provincias, si se quiere, más vulnerables financieramente. Río Negro hace muy pocos años atrás estaba en el tercer lugar entre las provincias más endeudadas del país en relación a su nivel de ingreso anual. Y hoy esta situación, ya con el tercer año y este cuarto presupuesto presentado, hoy los indicadores son muchísimo más alentadores y muestran una provincia mucho más sostenible y con una sanidad fiscal mucho más mayor.